Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva como título ¿Por quién hizo el universo? Esa declaración se encuentra en Hebreos capítulo 1 y el versículo 2 La última parte, hablando de Jesús, dice Y por quién asimismo hizo el universo Estos versículos presentan a Jesús como el creador y el sustentador del universo Sin embargo, el Antiguo Testamento también habla y habla del Padre como el único creador Y viene la duda, entonces realmente ¿Quién creó? Veamos algunos versículos El Padre es creador, ¿Cómo lo sabemos? Bueno, Isaías 44, 24 dice Así dice Jehová tu Redentor que te formó en el vientre O sea, está hablando de Dios como creador En Nehemias capítulo 9 versículo 6 dice Tú solo eres Jehová Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército La tierra y todo lo que está en ella Los mares y todo lo que hay en ellos Y tú vivificas todas estas cosas Y los ejércitos de los cielos te adoran Pero el texto inicia siendo bien específico Tú, solo tú eres Jehová Tú hiciste y enumera los cielos, la tierra, el mar, en fin Ahora, cuando vamos también a la Biblia Nos encontramos que cuando se habla de Jesús También Él es creador Dos textos, Colosenses 1, 15 y 16 dice Él es la imagen del Dios invisible El primogénito de toda creación Y luego dice Porque en Él fueron creadas todas las cosas Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra Visibles e invisibles Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades Todo fue creado por medio de Él Y para Él Está hablando de Jesús Y el versículo 17 de Colosenses 1 dice Y Él es antes de todas las cosas Y todas las cosas en Él subsisten Hablando, por supuesto, de Jesús Entonces ¿Quién es creador? ¿El padre o el hijo? Nuestra lección para hoy es Esto no es una contradicción Al contrario, es una confirmación de la unidad Coordinación Y es una muestra De que la deidad es una Y que están unidos en propósito Están unidos en los Llamémosle así Proyectos En este caso de la creación Por ejemplo, de nuestro mundo Por eso el texto de Génesis No se contradice Más bien confirma Cuando dice allí en Génesis Hagamos al hombre A nuestra imagen y semejanza Claro, ahí estaba la divinidad El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Hagamos Así que Esta parte de la Biblia Más bien lo que hace es confirmar La divinidad ¿Saben de quién? De Jesús Porque si el Padre es divino y es creador El Hijo es divino y es creador El Espíritu Santo también es divino Y participó de la creación Entonces podemos concluir Que no hay tal contradicción Más bien hay una confirmación De la unidad De la divinidad En asuntos de la creación Y si lo hay ahí También hay unidad En asuntos de la redención En otras palabras Esto nos debe confirmar Que el Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Están también interesados En tu salvación Y en mi salvación En la redención De todo aquel que se arrepiente Y le acepta como su salvador personal Que Dios te bendiga Soy Ebro Lero Recuerda Hoy es el día De tu salvación Y el Espíritu Santo ¡Suscríbete al canal!